GIGANTES DE DE LA CUSTA Vámonos a bailar mujeres, los que solicitaron otro tema, por ahí los que solicitaron otro tema, los invitamos a bailar, dice... GIGANTES DE 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 LA CUSTA GIGANTES DE 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 REGISTpeople Al jardín de Pino Tepa, vente conmigo a jugar Mi negra vente conmigo, vente vamos a bailar Al jardín de Pino Tepa, vente conmigo a jugar Ay que linda mi negrita, me besa de vez en cuando En la reina de Oaxaca, en Corredor bailando Ay que linda mi negrita, me besa de vez en cuando En la reina de Morelos, en Corredor bailando Y pa' la raza de Pino Tepa de Don Luis, hombre, presente Mi negra porque bonita, sobre las olas nadando Agarrando pescadito, en Corredor bailando Mi negra porque bonita, sobre las olas nadando Agarrando pescadito, para seguir vacilando Ay que linda mi negrita, me besa de vez en cuando En la reina de Oaxaca, en Corredor bailando Ay que linda mi negrita, me besa de vez en cuando En la reina de Oaxaca, en Corredor bailando Hola mi mujer Ay, 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 no, ay, no va Ay que sigan bailando Ay que sigan bailando, que sigan bailando Y arriba van las cachetonas ¿Dónde están las cachetonas? Las mujeres vamos arriba Y 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 las mujeres, y la vuelta, la vuelta, la vuelta Mujeres, la vuelta, la vuelta, la vuelta Mujeres ¿Y dónde están los hombres? ¿Qué vaso? Arriba la raza de Don Luis, hombre Claro y claro y claro, más claro que el agua Y empuja la nalga negra, empuja la nalga chinga Muévelo y muévelo y empújalo y empújalo Y empújalo la nalga, empújalo la nalga, empújala Empújala, 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 empújala Veniala, venialo, veniala, venialo Venialo, 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 venialo ¡Vamos a mandar esto, decimos! Gigantes de Dede La Costa Dede La Costa Felice José, feliz José, tan buena la hija y la mamá también Tan buena que está la hija, tan buena que está la mamá Tan buena que está la mamá, tan buena que está la hija Tan buena que está la mamá, tan buena que está la mamá Tan buena que está la hija Oiga hija Le voy a decir a todos que se ponga muy alegre Porque esto que yo le canto se trata de dos mujeres Le voy a decir a todos que se ponga muy alegre Porque esto que yo le canto se trata de dos mujeres Aquí en Benito Moreno hay una mujer buenota Que tiene una hija chula y las dos están re buenas Aquí en Benito Moreno hay una mujer muy buena Que tiene una hija chula y las dos están re buenas Me dice José, me dice José, está buena la hija y la mamá también Me dice José, me dice José, está buena la hija y la mamá también Tan buena que está la hija, tan buena que está la mamá Tan buena que está la mamá, tan buena que está la hija Tan buena que está la hija, tan buena que está la mamá Tan buena que está la mamá, tan buena que está la harina Como la mueven esas morenas lindas Muévalo y muévalo y muévalo y muévalo MENEGALO, 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 menegalo Yo sigo bailando compadre Ya nos vamos, gracias Muchas gracias, hasta la próxima Con esto nos pasamos a retirar Gracias Morelos Por la invitación y por su preferencia musical Venga ese grito para la Virgen de Juquila Venga ese grito Mexicanos Mexicanos Y Morelos Y Morelos Y las mujeres Y las mujeres Y las mujeres Y las tóxicas Ay, ay, ay Y muévase, muévase, muévase que eso Es lo último y nos pasamos a retirar Gracias Y muévelo, y muévelo para abajo Tú muévelo para abajo Tú muévelo para abajo Tú muévelo para abajo Hasta el suelo, hasta el suelo Hasta el suelo, mami hasta el suelo Hasta el suelo, hasta el suelo Hasta el suelo, mami hasta el suelo Vamos a cambiarle totalmente Totalmente el ritmo Porque esto se baila así Lo vinieron a solicitar Y no nos vamos a ir sin complacer a ninguno de ustedes Dice de esta manera Y ese grito de las mujeres Zapatiendo 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 Gigantes de la costa Jorito Espinotepa Yo soy coplero y te estoy cantando Porque nace en tus suelos La morelita que estoy amando Jorito Espinotepa Yo soy coplero y te estoy cantando Porque nace en tus suelos La morelita que estoy amando Y me gustan tus mujeres Por eso que no sepa Yo te seguiré cantando Viva la costa con Pinotepa Y me gustan tus mujeres Por eso que no sepa Yo te seguiré cantando Viva la costa con Pinotepa ¡Viva la costa con Pinotepa! Por el linda provinciana y eres sultana de costa chica Y con tus verdes palmeras eres playera y eres bonita Por el linda provinciana y eres sultana de costa chica Y con tus verdes palmeras eres playera y eres bonita Me gustan tus mujeres, por eso que no sepa Yo te seguiré cantando viva la costa con finotenta Y me gustan tus mujeres, por eso que no sepa Yo te seguiré cantando viva la costa con finotenta ¡Zapatéale! Ya con esta me despido, los andariegos se van cantando Aquí dejo a la chilena pa' la morena que estoy mirando Ya con esta me despido, los andariegos se van cantando Aquí dejo a la chilena pa' la morena que estoy mirando Me gustan tus mujeres, por eso que no sepa Yo te seguiré cantando viva la costa con finotenta Y me gustan tus mujeres, por eso que no sepa Yo te seguiré cantando viva la costa con finotenta ¡Zapatéale! ¡Yay, ay, ay! Y acelera el paso, compadre, acelera Y las mujeres lo bailan así ¡Guaya! ¡Zapatéale, zapateando, 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 zapateando! Gigantes, bebé de la costa ¡Mévanse morenos lindas! ¡Una chulada en Morelos, compadre! ¡Ay, ay, ay! Y del cielo cayó un pañuelo Pintado con corazones Pero no hay pintor que pinte La rajita de tus calzones ¡Ay, ay, ay! Y ojalá que chisme ¡Joder! Gracias, gracias Hasta la próxima Se quedan en buenas manos Gigantes, bebé de la costa